Son un poco locura, la verdad que estamos a la expectativa, pero con muchas ganas, mucha ilusión. Estamos, la verdad que toda la semana preparaciones, ayer estuvimos haciendo lo que es la nebulización, el ozono, todo esto, preparando la desinfección para estar a punto. El lunes, exacto, contamos con abrir lo que es estos dos espacios, que son terraza y todo el paseo que nos llega hasta el final, la verdad. Somos un poquito afortunados de tener bastante terraza. De normal tenemos, a ver, 28 y unas 15 en paseo. Ahora mismo nos limitaremos a unas 20 mesas, más o menos, en total, contando que deben haber dos metros entre cada mesa, entre sillas también de una mesa y otra, debe haber un espacio mínimo de dos metros y lo máximo posible. La verdad que somos positivos, pensamos que vamos a tener faena, la gente ya tiene ganas de un poquito volver a compartir. La carta de esta se va a meter en el mundo, ¿sabes? ¿Tienes ahí un momento? La carta de esta se va a meter en el mundo, ¿sabes? La carta de esta se va a meter en el mundo, ¿sabes? La carta de esta se va a meter en el mundo, ¿sabes? La carta de esta se va a meter en el mundo, ¿sabes? La carta de esta se va a meter en el mundo, ¿sabes?